Luis Pérez Gutiérrez, gobernador de Antioquia, manifestó que a pesar de que a los empleados de la Continental Gol ya les habían advertido que abandonaran Ochalí en Yarumal, la multinacional no reportó ninguna amenaza a las autoridades, por lo que le pidió a la empresa dar a conocer este tipo de situaciones a tiempo para evitar tragedias como las ocurridas en la madrugada del jueves 20 de septiembre. El mandatario antioqueño también expresó que en la zona de exploración el Ejército Nacional tenía 150 hombres, pero que la Comisión de la Continental Gol les pidió que se alejaran debido a que la comunidad les dijo que los atenderían bien si los militares se alejaban del lugar. Que se alejara, que estuviera pendiente pero lejos y le pidieron que se alejara como a 600 metros más o menos, esa es la información que tengo y la verdad es que si el Ejército se hubiera estado a 50 o 100 metros, este insuceso no habría pasado. Pérez Gutiérrez también dijo que se está ofreciendo una recompensa de 50 millones de pesos para quienes den información sobre los responsables del ataque al campamento de la Continental Gol. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!